Bueno, hoy os traigo un haul de productos acabados, que ya tengo unas cuantas cosas en la bolsa y voy a ir pasando a enseñaros. Lo primero de todo, me había comprado estas velas en las tiendas casa que trae estos olores, lo podéis ver ahí, es de la marca SPAS y trae tres hileras que son Bessin Cocktail, Bidgen Cocktail y Cocktail de Valles. Cabe decir, no me acuerdo ahora cuantas traen en total, mira, 30, 10 de cada. Cabe decir que cuando están apagadas huelen muy muy bien y huelen bastante, lo único que en el momento que se encienden pierde bastante ese olor y solo vuelven a ver justo en el momento cuando las apagas, con lo cual no sé si las volveré a comprar. También me he acabado estas velas, que os voy a sacar los frasquitos, que los tengo por aquí. Son estas velas que vienen dos frascos de galleta de miel, que son velas de Mercadona, que valían un euro y pico, y venían estos dos vasitos y son velas que voy a seguir comprando, porque todavía huelen y no queda nada, lo podéis ver ahí. Y una vez que se encienden, huelen maravillosamente bien, con lo cual las voy a seguir comprando en Mercadona. Bueno, otra cosa de que me he acabado varios son las cajitas estas del gato, que como siempre os digo, tienen forma de gato, son para las bolas de pelo, valen en precio normal en torno a los 2,50 euros aproximadamente. Al gato le encantan, y como yo os dije en otro hall de productos acabados, voy a seguir comprando, ya veis que tengo tres acabadas, y seguiré comprando porque al gato le encantan. Y bueno, otra cosa que me he acabado, ya está, os enseño aquí la caja donde compré los rotuladores de este tipo, los rotuladores, bolis de gel de tinta líquida, no me los he acabado todos, pero me quedan un par o tres, y os enseño la caja, y también aprovecho para enseñaros este de color naranja. Este olía estupendamente bien, olía como a melón, cuando lo abres la parte de dentro, ese olor dulzón, me duró muchísimo más que los otros, no sé por qué, y bueno, desde luego me los seguiré comprando, porque ya os digo, no todos huelen, pero este en este caso tenía un olor a melón abierto. Y bueno, estos son los productos acabados hasta ahora, que espero que os hayan gustado, que compartáis mi vídeo en todas vuestras redes sociales, y como siempre, muchas gracias.